En TUDN, vivimos tu pasión. Venga, ¿están listos? ¡Foto! A ver cómo quedó. ¿Cómo quedó la foto? Vamos a ver. ¿Y quién es? ¡Ah! ¡Está acá atrás! ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! Yo lo elimino. Yo lo quito. Ahora sí, ¡estamos listos! Fútbol Central es presentado por Samsung Galaxy S24 Ultra. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Hoy debuta selección mexicana en la Copa América. Lo hace contra Jamaica en vivo y en directo desde la ciudad espacial. Desde Houston, Texas, donde hay una comunidad enorme de mexicanos. Y por eso se espera hoy un entradón. Más de 60 mil personas para apoyar el tri en este su primer partido dentro de la Copa América. Estaremos en vivo desde todos los ángulos cubriendo el juego de hoy. Ahí está Antuna, el equipo del Jimmy Lozano. Llegó la hora de la verdad. Edson Álvarez, no hay pretextos. El equipo no anda bien, eso lo sabemos todos. Pero hay que defender el prestigio, la jerarquía internacional que mucho se ha forjado en Copas América. Hoy México tiene que estar a las expectativas de su historia. Enfrente Jamaica de Hal Grimson, un técnico islandés que tiene tiempo dirigiéndolos y que los ha hecho un equipo bien competitivo. Hay algunas ausencias importantes, pero este equipo cada vez le complica más a selección mexicana donde sea. Y tiene a muchos futbolistas jugando en Europa. Así que nada sencillo el debut para México en un partido donde tendrá que ganar sí o sí. Y... Y... Y...